¿Por qué, por qué, por qué decimos diferentes hombre y mujer? Si en el fondo ya ves, trío yo y tú también. Siento, 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 que ha llegado el momento, lo presiento, sumaremos en vez de enfrentar. Ya no elijo el rosa o el azul, el morado es lo que quiero. Ven conmigo para denunciar el machismo traicionero, yo contigo, tú conmigo. Con estas gafas moradas, ganaremos la batalla, este patriarcado, pero yo contigo, tú conmigo. Con, con, con igualdad, el reino de los cielos solo será. Con, con, con igualdad, morada y feminista solo será. ¿Por qué, por qué, por qué no te vienes conmigo a desaprender tanto esquema mental de esta sociedad patriarcal? Quiero, quiero, quiero que seamos todas libres y sin miedos. Es justicia, no pido valor. Ya no elijo el rosa o el azul, el morado es lo que quiero. Ven conmigo para denunciar el machismo traicionero, yo contigo, tú conmigo. Con estas gafas moradas, ganaremos la batalla, este patriarcado, pero yo contigo, tú conmigo. Con, con, con igualdad, el reino de los cielos solo será. Con, con, con igualdad, morada y feminista solo será. Si lo intentas, no le des vueltas. Lograremos la meta, siempre unidas, ya sabes. Sin projuicios iguales, si lo intentas, intentas, no. El morado es lo que quiero. Ven conmigo para denunciar el machismo traicionero. Yo contigo, tú conmigo. El morado es lo que quiero. Ven conmigo para denunciar el machismo traicionero. Yo contigo, tú conmigo. Con estas gafas moradas, ganaremos la batalla, a este patriarcado, pero yo contigo, tú conmigo. Con, con, con igualdad, el reino de los cielos solo será. Con, con, con igualdad, morada y feminista solo será.